Nos encontramos, no vamos a hacer solo una fiesta Ahora que estamos reunidos, vamos a hacer algo más Vamos a la gente que en su silencio vive su miseria y su frustración Vamos con los brazos a hacer un puente Por donde se llegue a un mundo mejor Ahora que nos encontramos, no vamos a hacer solo una fiesta Ahora que estamos reunidos, vamos a hacer algo más Vamos a hacer algo más En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Ofrecemos esta Eucaristía por cada una de nuestras necesidades Pedimos por nuestra patria Venezuela, por todos los que la conformamos Para que el Señor nos libre del COVID-19 Recordamos de manera especial al modio leal Quien ha sido llamado al encuentro del Señor para que Dios le permita gozar de la alegría del cielo Y al iniciar esta Eucaristía pedimos perdón a Dios por nuestros pecados Yo confieso ante Dios todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Oremos Dios todopoderoso de quien procede todo bien Siembra en nuestros corazones el amor de tu nombre Para que haciendo más religiosa nuestra vida Acrecientes el bien en nosotros Y con solicitud amorosa lo conserves Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Hermanos, anteriormente no pude hablarles como a hombres unidos por el Espíritu Santo Sino como individuos sujetos a sus pasiones Como a cristianos todavía niños Les di leche y no alimento sólido Pues entonces no lo podían soportar Pero ni aún Ahora pueden soportarlo Pues sus pasiones lo siguen dominando Porque mientras haya entre ustedes envidias y discordias No es cierto que siguen sujetos a sus pasiones Y viviendo en un nivel exclusivamente humano Cuando uno dice yo soy de Pablo Yo soy de Apolo No proceden ustedes de un modo meramente humano En realidad ¿Quién es Apolo y quién es Pablo? Solamente somos servidores Por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe Y cada uno de nosotros hizo lo que el Señor le encomendó Yo planté Apolo regó Pero fue Dios quien hizo crecer De modo que ni el que planta ni el que riega Tiene importancia Sino sólo Dios ¿Qué es quien hace crecer? El que planta y el que riega Trabajan para lo mismo Si bien cada uno recibirá El salario conforme A su propio trabajo Así pues Nosotros somos colaboradores de Dios Y ustedes El campo que Dios De Dios La casa que Dios edifica Palabra de Dios Te alabamos Señor Dichoso el pueblo escogido por Dios Dichoso el pueblo escogido por Dios Feliz la nación Cuyo Dios es el Señor Dichoso el pueblo que escogió Por suyo Desde el cielo El Señor atentamente mira A todos los hombres Dichoso el pueblo escogido por Dios Desde el lugar de su morada Observa a todos los que habitan en el orbe Él formó el corazón de cada uno Y entiende sus acciones Dichoso el pueblo escogido por Dios En el Señor está nuestra esperanza Pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo En el Señor se alegra el corazón Y en Él confiamos Dichoso el pueblo escogido por Dios Palabra me da vida Confío en ti Señor Palabra es eterna En ella esperaré El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga Y entró en la casa de Simón La suegra de Simón Estaba con fiebre muy alta Y le pidieron a Jesús Que hiciera algo por ella Jesús De pie junto a ella Mandó con energía a la fiebre Y la fiebre desapareció Ella se levantó enseguida Y se puso a servirles Al meterse el sol Todos los que tenían enfermos Se los llevaron a Jesús Y Él Imponiendo las manos Sobre cada uno Los fue curando De sus enfermedades De muchos de ellos Salían también demonios Que gritaban Tú eres El Hijo de Dios Pero Él Les ordenaba Enérgicamente Que se callaran Porque sabían Que Él Era el Mesías Al día siguiente Se fue a un lugar solitario Y la gente Lo andaba buscando Cuando lo encontraron Quisieron retenerlo Para que no se alejara De ellos Pero Él Les dijo También tengo que Anunciarles El reino de Dios A las otras ciudades Pues para eso He sido enviado Y se fue a predicar En las sinagogas De Judea Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Y hermanas En el Señor La palabra de Dios Que nos ofrece hoy La Iglesia Nos permite meditar Acerca de nuestro compromiso Como cristianos Y las consecuencias Que esto tiene San Pablo Hoy nos recuerda Que somos colaboradores De Cristo Por el bautismo Cada uno de nosotros Ha sido constituido Como colaborador Como cooperador En la obra del Señor Y de allí entonces La dimensión De apóstol Que debe desarrollar A través de cada uno De los actos Que realiza diario Ciertamente No es fácil Porque las cosas Que nos presenta El mundo Pueden ocasionar En nuestra vida Las mismas divisiones Que hoy Pablo Lo advierte Yo soy de Pablo Yo soy de Apolo Es decir Querer tomar A lo mejor Algún partido O querer Inclinarnos Hacia alguna idea Propia Pero el apóstol No deja claro Que si bien Uno es el que siembra Otro es el que riega Es el Señor Quien hace crecer Es decir Todo es Gracia de Dios Y si nosotros Somos conscientes De esta realidad Pues asumiremos Nuestro papel De instrumentos Del Señor Con mayor seriedad Y podremos así Dar una respuesta Con nuestra vida A ese compromiso Cristiano Que hemos adquirido En nuestro bautismo Repito No siempre es fácil Pero Contamos con la gracia Y con la fuerza Que viene de Dios Con esa ayuda Que siempre está Junto a nosotros Y nos permite Seguir caminando Esa misma ayuda Hoy se hace presente En el evangelio Que hemos escuchado Jesús sana A la suegra De Simón Pedro Una mujer Que padecía De una fiebre Que la atormentaba Y por tanto Tenía que estar En cama Cuando Jesús Se hace presente En la casa De esta mujer La libra De la enfermedad Y por tanto Ella comienza A servirles Es decir Todo encuentro Con el Señor Trae consigo Un cambio Todo encuentro Con el Señor Produce en la vida Una actitud De servicio Constante A los hermanos Y esta actitud De servicio Entonces es la respuesta Al compromiso Como bautizados Esta actitud De servicio Es una respuesta Clara Una respuesta Directa Que nosotros Podemos dar Al Señor Para poder así Con nuestra vida Responder Aquel don maravilloso Que Él nos ha dado De ser sus hijos Que hace esta mujer Comienza a servir Comienza a desvivirse Por aquellos Que están en su casa Porque reconoce En el Señor Al Hijo de Dios Porque reconoce En el Señor Al enviado Y este encuentro Transforma su vida Ella se deja Transformar Y se convierte Por tanto En cooperadora En instrumento Del Señor Es curioso Ver como El Evangelio Continúa narrando Que el Señor Hace prodigios Cura a los enfermos Libra a los endemoniados Es decir Hace el bien Y hay algo Curioso Y particular Que une El Nuevo Testamento Con el Antiguo Testamento Y es la acción Que Jesús realiza Dice el evangelista Que el Señor Extiende su mano Y libra De los males De las dolencias De los demonios Aquellos que A lo mejor Están sufriendo Y esto Rememora La acción De Dios En el Antiguo Testamento Esa mano De Dios Que sale Al encuentro De su pueblo Ese brazo Poderoso Que siempre Acompaña En la batalla Esa mano Del Señor Que nunca Deja solo Aquel Que confía En Él Y esa misma Mano Hoy sale A nuestro Encuentro Para levantarnos Para animarnos Para hacer Que podamos Cumplir Con nuestro Compromiso De bautizados Y que al mismo Tiempo Podamos servir A Dios Con nuestra Vida Debemos Preguntarnos Hoy Nos dejamos Tocar Por la mano De Dios Nos dejamos Alcanzar Por esa acción Que el Señor Quiere realizar En nuestra vida O por el contrario Nos apartamos Y nos alejamos De Él El Señor Nos ha Concedido La libertad Para nosotros Escoger Cómo responder A su llamada Cómo responder A su acción En medio Del mundo De allí Que sea Una acción Universal Dice el mismo Jesús Yo he venido Para anunciar El reino Pero no solamente A ustedes Sino a otros También Y por eso Es necesario Que vaya A otras ciudades Es decir La obra De Dios La acción De Dios Es universal Está dada A todos Por tanto Ninguno De nosotros Puede decir Que la mano De Dios No sale A su encuentro Que la mano De Dios No se extiende Para animarle Para salvarle Para sanarle Para ayudarle A caminar Yo quiero invitarles A que en este día Nosotros meditemos Sobre esta realidad En nuestra vida La mano De Dios Que me busca La mano De Dios Que viene Tendida Hacia mí Hacia mi vida Y que nosotros Dejándonos Encontrar Por esa mano Del Señor Renovemos Nuestro compromiso Como cooperadores Del Señor Como instrumentos De Dios Como siervos Fieles Que Librados De sus enfermedades Librados Del pecado Se levantan A servir Al Señor Que Esa intención Sea nuestro Compromiso En este día Y que sirviendo A nuestros hermanos Podamos servir Al Señor Que viene A salvarnos Y a sanarnos Siempre Amén Presentamos A Dios Nuestras Intenciones Le pedimos Le pedimos Por la Iglesia Universal Por el Papa Francisco Por nuestro Obispo Mario Por todos los pastores De la Iglesia Para que a ejemplo Suyo Puedan anunciar El Evangelio El Evangelio De Cristo Roguemos Al Señor Por cada uno De nosotros Para que Escuchando La Palabra De Dios Podamos ser Colaboradores Suyos Para que Dejándonos Tocar Por su mano Podamos Responderle Con una actitud De servicio Roguemos Al Señor Por todas las personas Que nos han pedido Un recuerdo En la oración Por aquellos Que están sufriendo Por quienes Padecen En este momento El virus Del COVID-19 Por todos Quienes Les atienden Para que El Señor Les fortalezca Les conforte En los momentos De dificultad Roguemos Al Señor Por nuestros Familiares Difuntos De manera Particular Por almodio Leal Por aquellos Que están Cercanos A nuestro Corazón Para que Dios Les conceda El perdón De sus faltas Y así Poder gozar De la alegría Del cielo Roguemos Al Señor Y en un momento De silencio Presentamos A Dios Nuestra oración Personal Escucha Padre de bondad Las súplicas Que te dirigimos En este día A ti que vives Y reina Por los siglos De los siglos Amén No solo el vino Y el pan Te venimos A ofrecer Podremos darte Algo más Te entregamos Nuestro ser Como lo hizo María Que tu mensaje Escuchó Y dijo Sí generoso Para aceptar Su misión Como lo hizo María Que tu mensaje Escuchó Y dijo Sí generoso Para aceptar Su misión Hoy quedan Sobre ese altar Nuestras vidas Oh Señor Vamos luchar Para conservar Tu amor Como lo hizo María Que tu mensaje Escuchó Y dijo Sí generoso Para aceptar Su misión Oren hermanos Para que este sacrificio Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Esta ofrenda Señor Nos atraiga Siempre Tu bendición Salvadora Para que se cumpla Por tu poder Lo que celebramos En estos misterios Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios El justo Y necesario En verdad Es justo Darte gracias Y deber nuestro Glorificarte Padre Santo Porque tu eres El único Dios Vivo y verdadero Que existes Desde siempre Y vives Para siempre Luz Sobre toda luz Porque tu solo Eres bueno Y la fuente De la vida Hiciste todas las cosas Para colmarlas De tus bendiciones Y alegrar Su multitud Con la claridad De tu gloria Por eso Innumerables ángeles En tu presencia Contemplando la gloria De tu rostro Te sirven siempre Y te glorifican Sin cesar Y con ellos También nosotros Llenos de alegría Y por nuestra voz Las demás criaturas Aclamamos Tu nombre Cantando Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Te alabamos Padre Santo Santo porque eres grande Y porque hiciste Todas las cosas Con sabiduría Y amor A imagen tuya Creaste al hombre Y le encomendaste El universo entero Para que sirviéndote Solo a ti Su creador Dominara Todo lo creado Y cuando por desobediencia Perdió tu amistad No lo abandonaste Al poder de la muerte Sino que compadecido Tendiste la mano A todos Para que te encuentre Él que te busca Reiteraste además Tu alianza A los pobres Por los profetas Los fuiste llevando Con la esperanza De salvación Y tanto amaste Al mundo Padre Santo Que al cumplirse La plenitud De los tiempos Nos enviaste Como salvador A tu único hijo El cual se encarnó Por obra Del Espíritu Santo Nació de María La Virgen Y así compartió En todo Nuestra condición Humana Menos en el pecado Anunció la salvación A los pobres La liberación A los oprimidos Y a los afligidos El consuelo Para cumplir Tus designios Él mismo Se entregó A la muerte Y resucitando Destruyó la muerte Y nos dio Nueva vida Y porque no vivamos Ya para nosotros mismos Sino para Él Que por nosotros Murió y resucitó Envió Padre Al Espíritu Santo Como primicia Para los creyentes A fin de santificar Todas las cosas Llevando a plenitud Su obra En el mundo Por eso Padre Te rogamos Que este mismo Espíritu Santifique Estas ofrendas Para que sean Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor Y así celebremos El gran misterio Que nos dejó Como alianza eterna Porque Él mismo Llegada la hora En que había De ser glorificado Por ti Padre Santo Habiendo amado A los suyos Que estaban en el mundo Los amó Hasta el extremo Y mientras Cenaba con sus discípulos Tomó pan Te bendijo Lo partió Y se lo dio diciendo Tomen Y coman Todos de Él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Tomó el cal Lleno del fruto De la vida Te dio gracias Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de Él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Este es el sacramento De nuestra fe Por eso Padre Al celebrar Ahora el memorial De nuestra Redención Recordamos La muerte De Cristo Y su descenso Al lugar De los muertos Proclamamos Su resurrección Y ascensión A tu derecha Y mientras Esperamos Su venida Gloriosa Te ofrecemos Su cuerpo Y su sangre Sacrificio Agradable A ti Y salvación Para todo El mundo Dirige tu mirada Sobre esta Víctima Que tú mismo Has preparado A tu iglesia Entonces Compartimos Este pan Y este maliz Que congregados En un solo cuerpo Por el Espíritu Santo Seamos en Cristo Víctima viva Para alabanza De tu gloria Y ahora Señor Acuérdate De todos Aquellos Por quienes Te ofrecemos Este sacrificio De tu servidor El Papa Francisco De nuestro Obispo Mario Del orden Episcopal De los Presbíteros Y diáconos De los Oferentes Y los Aquí reunidos De todo Tu pueblo Santo Y de aquellos Que te buscan Con sincero Corazón Acuérdate También De los Que murieron En la paz De Cristo Almodio Leal Y de todos Los difuntos Cuya fe Solo tú Conociste Padre De bondad Que todos Tus hijos Nos reunamos En la heredad De tu reino Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Con los apóstoles Y los santos Y allí Junto con toda La creación Libre ya Del pecado Y de la muerte Te glorifiquemos Por Cristo Señor nuestro Por quien Concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Porque somos hijos De un mismo Padre Decimos confiadamente La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden Tentación Y líbranos De él Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este con todos Ustedes Cordero 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 De Dios Que quitas Que quitas El pecado Bendidad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero 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 De Dios Que quitas Que quitas El pecado Danos 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 La paz Este es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor El pecado De que En mi caso Pero una palabra Tuya Bajará Para Para De que Pussا De que De que De que Señor Jesús, en este día te queremos dar gracias por tu amor y por tu misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por habernos llamado a ser tus hijos a través del bautismo. Gracias, Señor, por la misión que nos diste de ser cooperadores de tu obra en medio del mundo. Ayúdanos, Señor, con tu mano para que podamos responder a la misión que hemos recibido. Fortalécenos, Señor, con tu presencia que sana, que salva, que libera. Ayúdanos, oh Señora, que podamos seguir caminando en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, en los momentos de angustia. Libra, Señor, nuestra vida del pecado. Ayúdanos, oh Señor, a poder configurar nuestra vida a la tuya, a poder actuar como tú, a poder imitarte a través de nuestro testimonio de vida. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda ser cooperador tuyo. Que cada uno de nosotros pueda, con su vida, hacerte presente en medio del mundo. Amén. Alma de Cristo Santo, santificame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo. Señor, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús. Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Para con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Señor, que el amor con que nos alimentas fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dirigimos nuestra plegaria al Santo Cristo de la Grita, pidiendo que a través de él podamos ser librados del coronavirus. Con la certeza de nuestra fe, recibida como don de tu Espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo, de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez, sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Señor, elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que nos siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón, y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos, y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones, y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo. Custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Emmaus te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre, y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos, y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda a tu luz ilumine, y al andar nos aliente tu amor. Amén. Invocamos el auxilio y la protección de María, nuestra Madre del Cielo, para que, por su intercesión, el Señor nos libre de todo mal y todo peligro. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les recordamos a todos que hoy continuamos con el curso que hemos iniciado esta semana sobre San Pablo, una herramienta que nos permite conocer más sobre la Sagrada Escritura y sobre uno de los hombres más grandes de la historia, San Pablo Apóstol. Están todos invitados a participar, a enriquecernos y a seguir cada una de las clases que se irán desarrollando durante estos días. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca y les acompañe siempre. Con el compromiso de ser cooperadores del Señor, podemos ir en paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de ti.